Bienvenidos, soy Bernarda Yudica Y esto es Cuchinare Hoy te voy a hacer un plato típico de Brasil Una moqueca que está tremenda No te lo pierdas, después del corte Cuchinare Cuchinare Bien, volvimos del corte Vamos a empezar con esta moqueca Que es una fiesta de onda y de sabor Voy a agarrar el pescado que tengo en la heladera Y te voy a enseñar a filetearlo Eso nunca lo hicimos, es la primera vez Así que vamos a arrancar Yo tengo corvina, ¿sí? Para la moqueca yo sé corvina Podés hacerla con salmón blanco si tenés O con el pescado que a vos más te guste Entonces, vamos a agarrar nuestra corvina Está buenísima, súper fresca Vos estás en la playa, te fuiste a tomar sol Divino Fuiste a pescar, pescaste una corvina Hacés una moqueca Así de fácil Súper fácil Entonces Esta ya está abierta Vamos a agarrar Primero siempre vas a hacer el corte atrás de esta aleta ¿Ok? Eso va a ser para despegarle la cabeza O sea, ahí va a ser el inicio de tu filete ¿Ok? Entonces Después vas a ir Yo, como soy zurda y estoy en contra Siempre Todo el universo entero Cuesta un poco más Pero si vos sos zurdo Presta atención Y si sos diestro Hacés todo al revés Entonces Por la aleta de acá arriba ¿Sí? Esa va a ser tu marca Vas a ir Como Uno o dos milímetros Un poquito más para arriba Porque ahí van a estar todas las espinas Entonces la idea es que vos vayas pegado bien para el espinazo Y vayas tocando los huesos Entonces Cortamos ahí Este va a ser el final Del filete Así que la cola no se consume Y ahí va Con fuerza Yo me lo voy a poner mirando para mí Porque me resulta más fácil Ahí va Y ahí va Piedadito Despacito Con paciencia Y cariño Si vos ves Te dieron el pescado Con un poquito de escamas No te das problema Se lo sacás Súper fácil Ahora te voy a enseñar Cómo se saca Ahí terminamos Divino Mirá Perfecto Ahora la parte de la panza Se la vamos a sacar Por supuesto Sí Ahí va Y repetimos la operación Acá De este lado La cabeza Se la vas a sacar De una manera un poco carnicera Pero no te asustes Esto guardatelo igual O sea No lo tires Porque Te haces Un caldo de pescado Divino Mirá lo que es Es un bebé Es un bebé hermoso Vamos a guardar Entonces Ahí le vamos a sacar Estas espiritas Sí Este Está bastante limpio Hay algunos Que te vienen con bíceras Y todo eso También por una cuestión Del precio Que va a resultar Bastante más barato Comparte un pescado entero Completamente entero Si querés Te lo podés No es tampoco La muerte de nadie Sacarle las bíceras Te haces un pescado Te haces un corte Metés la mano Sacás todo Y listo Mirá por otro lado Entonces Le vamos a sacar la cola Sí Que la cola No tiene ni carne Ni nada Y no te sirve Entonces Esto Vas a ir Por abajo De la línea Sí Vas a tocar Ahí va Y vas a ir Por debajo De la línea De la espina Y vas a sacar El filet Este te queda Limpio Vos para Sacarle la piel Vas a empezar De la cola ¿Sí? Que es lo que menos Carne tiene Le vas a hacer Un pequeño cortecito Y vas a Ir levantando Siempre a 45 grados Del cuchillo Así Para no comer carne ¿Sí? Menos Siempre a 45 Ven Ahí va Ahí está Y esto Mirá Queda así Perfecto Vamos a guardar Nuestro pescado El filet Que no vamos a usar Porque yo ya tengo Un adelantado Era para mostrarles Cómo se hacía Saco el que tengo Ya cortado Ya porcionado Para esta moqueca Y este también Lo vamos a porcionar Lo cortamos Por el centro Como vos quieras Si querés ponerle Porciones más grandes Bienvenido sea Obvio ¿No? Prendemos el fuego Ahí va Lo ponés calentito Cuando está bien caliente La sartén Le vamos a poner La cebolla El ajo El ajo Y vamos Bien Lo guardamos en la heladera Hasta que lo usemos Nuevamente Recordá siempre Tener las cosas En frío ¿Sí? El pescado Muy particular El aceite de palma Que es este De aquí mismo Y también Le vamos a poner Y da un color Muy característico Que está Bárbaro Le ponemos la cebolla En este caso Pluma Le vamos a poner Ajo Mirá el color Que tiene Y lo vamos a dejar Que se vaya cocinando ¿Sí? Me llevo la sal Y la pimienta Para mi lado Un poquito De sal Lleva bastante Aceite de dende ¿Sí? Bastante Así que le vas a ir poniendo A medida que vas agregando Ingredientes Llevas a ir agregando Un poquito más Está buenísimo El color que queda El plato terminado Está Bárbaro Gracias a El aceite de dende Y le vamos a poner En este caso El morrón rojo Cortado En Perdón No en juliana En este caso Vamos con la sal Por último Le vas a poner El tomate No ahora Tengo unas papas Blanqueadas ¿Sí? Previamente Previamente Y la vamos a cortar Más o menos así Con esto Va a andar bien Ya me lo dejo Reservado Genial Y le vamos a agregar El pescado Y le vamos a agregar La corvina La corvina Bien rica Un poquito más de sal Pimienta Le vamos a poner Un poquito más Un chorritín más De El aceite de dende Pinta como loco Te mancha Toda la chaqueta Te mancha todo El aceite de dende Así que Tené cuidado De no mancharte Porque Agarra como loco Y ahora Le vamos a poner El tomate Cortado en rodajitas O como vos quieras Lo vas a dejar ahí A que se vaya cocinando La idea es que el pescado No se te pase Que quede bien jugoso Entonces Le vamos a poner Un poquito de jugo de limón Jugo de lima Lo que vos quieras Si querés Le podés poner también Rayadura Queda muy rico Y ahora le vamos a agregar La leche de coco Ahí va Y esto lo vamos a dejar Cocinar A fuego bajo Bien bajito Así no se quema nada Entonces Esto Lo vas a dejar Cocinar Yo hago un orden Y nos ponemos a emplatar La idea es servir Todo Servir el jugo La corvina Las vegetales Bien Ganemos todo Por favor No me satimen Ponemos perejil Fresco Por arriba Y listo Esto es una receta Rápida Fácil Y rica Y además Te enseñé A filetear Una corvina Que es Muy buen dato El que te Llevas a tu casa En el día de hoy A mí no me queda Otra cosa Que probar esto A ver Es una bomba Tremendo Yo así Los despido A otro capítulo más De Cuchinaré Muchas gracias Tremendo Tremendo ¡Gracias!